Hola, muy buenos días Nerea, bueno de nuevo, te mando un abrazo, te saludo, hace poco que lo he hecho ya, pero hoy es un día muy especial, hoy estás de cumpleaños, esperamos, escandaloso 31 años, por el amor de Dios, una niña, casi con pañales, casi, casi, bueno, muchísimas felicidades, disfruta este día con la gente que tú quieras, que tú quieres, posiblemente a lo mejor la familia, amistades, bueno, con la gente que tú te encuentras como Dios manda. Deseo que tengas un año fantástico, que vengan muchos años de muchos éxitos, muchos, muchos éxitos, porque tienes una voz maravillosa, viajando por el mundo, y nada, yo te mando un besillo desde La Caluña, con una interpretación mía, que es, yo creo que no te la canté, pero bueno, si te la canté, pues, repetimos, vis, Segreto de Tosti, me encanta Tosti. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!